Grupo Eclipse presenta Los primeros autobuses híbridos, es decir, modelos que utilizan dos tipos de energías distintas para lograr su desplazamiento, ya brindan dicho servicio en Mérida. Al comenzar a funcionar este domingo la Ruta Centro-Animaya-Bicentenario, que cubren varias colonias y fraccionamientos del poniente de la ciudad dentro del sistema de transporte público Baybem. Se trata de siete nuevas unidades Yutong que combinan un sistema de propulsión diésel eléctrico con capacidad para 70 personas, 30 asientos, además son amigables con el medio ambiente, ya que producen 400% menos de emisiones de dióxido de carbono al año. Con lo que se sigue avanzando en la renovación de flota de este servicio. Estos nuevos autobuses se suman a los 12 también híbridos que ayer sábado comenzaron a funcionar cubriendo la Ruta Centro-Avenida Canec-Almendros-Upi y que en apoyo a la economía familiar ambas serán gratuitas en su primera semana de operación hasta el domingo 31 de marzo. La vida te da sorpresas y estamos ya todos sorprendidos porque ya hay unidades híbridas aquí en el estado de Yucatán. Muchas felicidades y también te quiero compartir lo siguiente. Segundo día de vacaciones y a nombre de todo Grupo Eclipse te queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad del día de hoy de entrar a tu dispositivo móvil. Te recuerdo, somos únicos y pioneros de los noticieros que transmitimos donde se generan las noticias en las calles. Y hoy estamos en un lugar súper emblemático para empezar con el pie derecho, por así decir, el segundo día de las vacaciones. Hotel Los Aluches y a mi espalda está la piscina. Imagínate comer unos ricos huevos motuleños mientras estás observando este paisaje, mientras estás tomando una tacita de café. Pues todo esto puede ser realidad. ¿En dónde? Te lo repito, Hotel Los Aluches aquí en La Blanca, Mérida, Yucatán. Y desde aquí, antes que continuemos la fiesta de noticias, vamos al video positivo y constructivo del día de hoy. ¡Disfrútalo mucho! ¡Disfrútalo mucho! Te comparto los detalles ahora. En el marco de las actividades para conmemorar el Mes de la Mujer, el alcalde Alejandro Ruz Castro entregó medallas a las y los ganadores de la carrera Mujeres Libres por sus Derechos, realizada por el Ayuntamiento para impulsar y visibilizar a través del deporte, la participación y el desarrollo humano de la mujer, así como para promover el cuidado de la salud femenina. En este mes de marzo, el Ayuntamiento fortalece la cohesión social, la reunión de familias, vecinos y amigos, privilegiando siempre la convivencia y la inclusión de las y los meridianos como una acción para reconocer la aportación y la importancia de las mujeres dentro de la sociedad, expresó. Así mismo, destacó que desde el Instituto Municipal de la Mujer se trabaja en programas y estrategias que fortalecen a la sociedad para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos con especial respeto a las niñas y las mujeres. El valor de la paz social que tenemos en Mérida, Yucatán, está íntimamente ligado al papel que desempeñan las mujeres en los hogares y las familias, lo cual se traduce en una sociedad generosa y dispuesta a promover el bien común, afirmó. Uno de los temas de vital importancia en Grupo Eclipse es el tema político y hay una persona, candidato a diputado federal, Víctor Hugo Lozano Poveda, que ha recorrido más de 40 colonias. Te comparto los detalles ahora. Víctor Hugo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a diputado federal por el distrito número 6 de Yucatán, ha destacado su trabajo y resultados en el Congreso local como su principal carta de presentación. Durante sus recorridos por el distrito, ha platicado con los vecinos acerca de los avances que ha logrado como diputado local en materia de seguridad, mejora del transporte público y en cuanto a la generación de empleos bien pagados. Mi trabajo como diputado local es la mejor carta de presentación que puedo ofrecerles. Los invito a revisar mis redes sociales y ver de primera mano que soy un diputado que sí regresa a su distrito, destacó el candidato. Durante su agenda de campaña, Víctor Hugo continuó recorriendo el distrito 6 federal con un volanteo en los semáforos de la macroplaza, así como caminatas en las colonias Salvador Alvarado Oriente, Fidel Velásquez y cinco colonias, en donde pudo escuchar de manera directa las necesidades de los vecinos de la zona. Como te lo dije, estamos en un lugar paradisiaco, Yucatán, pero sobre todo estamos en otro lugar mágico que se llama Otelo Saluches, pero no estoy solo, estoy con mi amigo que se llama... Ilian Romero de la Ciudad de México. Y mi amiga que se llama... Yasmín Contreras. Tengo una pregunta para ustedes dos. ¿Qué opinan acerca de Yucatán? ¿Recomendarían o no? Imagínate que hay del otro lado de la cámara una persona que no conoce Yucatán. ¿Lo recomendarías? ¿Por qué sí o por qué no? Claro que sí, Yucatán es un lugar mágico, histórico y sobre todo la zona arqueológica está increíble. Es un lugar en la cual la hospitalidad y las personas son agradables, la confianza que te brindan y sobre todo esa parte de poderte sentir parte de Yucatán. Perfecto. ¿Y tú recomendarías Yucatán? ¿Sí o no? ¿Y por qué sí o por qué no? Claro que sí, es un lugar increíble, te envuelve en su historia, es muy mágico estar aquí. Bueno, pues ya vieron, dos opiniones para que vengas a conocer Mérida, para que vengas a conocer Yucatán. Quédate con nosotros, estás en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti, desde el Hotel Los Aluches. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. No puedo. Eclipse Noticias con Antonio García. Con Antonio García. Bienvenidos a este que es el epicentro de las noticias. Hoy Mérida, el sábado de la noche y el tronco. Mérida, la presencia digital presenta. Eclipse Noticias con Antonio García. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? De gabardina corriente. ¡Ay! ¡De manijón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Está sin irirí! ¡Ay, ay, ay! Mactá, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión, Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete al canal! Hotel Los Aluces ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Vivo un viaje placentero en Vérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias y si nos acabas de sintonizar, no te preocupes, como dicen por allá, más vale tarde que nunca. Y te quiero compartir, para que estés en la misma sintonía, el resumen de las noticias que tiene que ver con los camiones híbridos que ya están en Yucatán, con lo que está haciendo Víctor Hugo Lozano Poveda y una carrera en donde combinan ejercicio y el poder femenino. Disfruta este resumen, yo me quedo contigo para continuar la fiesta de noticias desde el Hotel Los Aluces. Los primeros autobuses híbridos, es decir, modelos que utilizan dos tipos de energías distintas para lograr su desplazamiento, ya brindan dicho servicio en Mérida. Al comenzar a funcionar este domingo, la Ruta Centro Animaya Bicentenario, que cubren varias colonias y fraccionamientos del poniente de la ciudad dentro del sistema de transporte público Baybem. Se trata de siete nuevas unidades Yutong que combinan un sistema de propulsión diésel eléctrico con capacidad para 70 personas, 30 asientos, además son amigables con el medio ambiente, ya que producen 400% menos de emisiones de dióxido de carbono al año, con lo que se sigue avanzando en la renovación de flota de este servicio. Estos nuevos autobuses se suman a los 12 también híbridos que ayer sábado comenzaron a funcionar cubriendo la Ruta Centro Avenida Caneg, Almendros UPI y que en apoyo a la economía familiar ambas serán gratuitas en su primera semana de operación hasta el domingo 31 de marzo. En el marco de las actividades para conmemorar el Mes de la Mujer, el alcalde Alejandro Ruz Castro entregó medallas a las y los ganadores de la carrera Mujeres Libres por sus Derechos, realizada por el Ayuntamiento para impulsar y visibilizar a través del deporte, la participación y el desarrollo humano de la mujer, así como para promover el cuidado de la salud femenina. En este mes de marzo, el Ayuntamiento fortalece la cohesión social, la reunión de familias, vecinos y amigos, privilegiando siempre la convivencia y la inclusión de las y los meridianos como una acción para reconocer la aportación y la importancia de las mujeres dentro de la sociedad, expresó. Asimismo, destacó que desde el Instituto Municipal de la Mujer se trabaja en programas y estrategias que fortalecen a la sociedad para garantizar el ejercicio pleno de los derechos humanos con especial respeto a las niñas y las mujeres. El valor de la paz social que tenemos en Mérida, Yucatán, está íntimamente ligado al papel que desempeñan las mujeres en los hogares y las familias, lo cual se traduce en una sociedad generosa y dispuesta a promover el bien común, afirmó. Víctor Hugo, candidato de la coalición Fuerza y Corazón por México a diputado federal por el Distrito Nº 6 de Yucatán, ha destacado su trabajo y resultados en el Congreso local como su principal carta de presentación. Durante sus recorridos por el Distrito, ha platicado con los vecinos acerca de los avances que ha logrado como diputado local en materia de seguridad, mejora del transporte público y en cuanto a la generación de empleos bien pagados. Mi trabajo como diputado local es la mejor carta de presentación que puedo ofrecerles. Los invito a revisar mis redes sociales y ver de primera mano que soy un diputado que sí regresa a su distrito, destacó el candidato. Durante su agenda de campaña, Víctor Hugo continuó recorriendo el Distrito 6 federal con un volanteo en los semáforos de la macroplaza, así como caminatas en las colonias Salvador Alvarado Oriente, Fidel Velásquez y cinco colonias, en donde pudo escuchar de manera directa las necesidades de los vecinos de la zona. En Grupo Eclipse tenemos las mejores noticias y sobre todo le damos continuidad a las mejores notas. Y esta tiene que ver con el caso que seguimos desde noticieros pasados, Laida Sanzores desde el estado de Campeche y el tema de la policía. Te comparto los detalles ahora. En redes sociales se dio a conocer que Laida Sanzores San Román, gobernadora de Campeche, fue vista rifando tres motocicletas y dando despensas a los poco más de 80 agentes que están respetando al gobierno estatal, pero que los policías huelguistas señalan que son de asuntos internos. Esto luego de que la gobernadora visitó la subsede de la policía en la Academia de Policía del Estado el domingo. A la medianoche del viernes, la mandataria acudió a la sede oficial de la Secretaría de Protección y Seguridad Ciudadana, que funciona como cuartel de los policías huelguistas en contra de Marcela Muñoz Martínez, a quien la gobernadora se niega en destituir del mando policial del estado. Dicho intento quedó en un acto de provocación a los agentes, quienes insistieron en que la demanda para la destitución o renuncia de Muñoz Martínez, a lo que Sanzores San Román le respondió molesta, que no cederá a caprichos de nadie. Se dio media vuelta y le dijo a sus más de 40 acompañantes irse del lugar. Gaspar Quintal Parra en un conversatorio literal le rinde tributo a Luis Donaldo Colosio. Te comparto los detalles ahora. A 30 años del cobarde asesinato de Luis Donaldo Colosio, es una necesidad y referencia obligada mantener la dimensión y trascendencia política de un revolucionario de nuestros tiempos, manifestó Gaspar Quintal Parra, presidente estatal del PRI, en el conversatorio que llevó por nombre Vigencia del Pensamiento de Luis Donaldo Colosio en el Salón Gobernadores de la Casa del Pueblo. Luis Donaldo Colosio fue un precursor del cambio democrático en México, fue un convencido de la necesidad de adecuarse a las exigencias de los tiempos que lo rodean y en busca de un mayor bienestar social y económico para el país, hombre de palabra y compromiso, de esfuerzo y congruencia como candidato del PRI en los difíciles tiempos de finales del siglo XX. Creyó en la reforma del poder y en la reforma social consciente de la existencia de una sociedad más plural, más abierta, informada y demandante, manifestó Quintal Parra. El conversatorio corrió a cargo de Giselle Díaz de Castillo, presidenta de la FENAM, Yucatán y candidata a diputada federal, Melisa Figueroa Alonso, coordinadora del programa Identidad Priista, y Rafael Alejandro Echazarreta Torres, diputado local y coordinadora estatal de Movimiento Territorial, quienes recordaron sus frases más famosas como, veo un México con hambre y con sed de justicia, la pobreza no puede ser destino y sabemos que el origen de muchos de nuestros males se encuentra en una excesiva concentración del poder, entre otras. Esta noticia es de talla nacional y tiene que ver con muerte y la Guardia Nacional y Culiacán, te comparto los detalles ahora. Elementos de la Guardia Nacional y el Ejército Mexicano se enfrentaron con hombres armados en el Boulevard Diego Baladez de Culiacán, Sinaloa, la madrugada de este domingo. De acuerdo con fuentes policiacas, en la refriega habría muerto un guardia nacional y otro habría quedado lesionado en calles de la colonia La Lima. El enfrentamiento ocurrió alrededor de las dos horas, cuando las fuerzas federales interceptaron a pistoleros que se desplazaban en diferentes vehículos por el Boulevard Diego Baladez, mejor conocido como el Malecón Nuevo. Un guardia nacional perdió la vida y el herido fue trasladado a un hospital. Más tarde, a las 6.30 horas, se volvieron a enfrentar a balazos en el mismo sector, por lo cual toda la zona está acordonada por los elementos de la Guardia Nacional, quienes están impidiendo que personas civiles se acerquen al lugar. Seguimos con el tema político y este tiene que ver con lo que está haciendo Huacho Díaz Mena en Cocal y Progreso. Te comparto los detalles ahora. Antier domingo, la ola guinda inundó las calles de los municipios de Cocal y Progreso, donde vecinos salieron a manifestar de su apoyo incondicional a Joaquín Huacho Díaz Mena, para que se convierta en el próximo gobernador de Yucatán y a Claudia Sheinbaum Pardo, para que sea la primera presidenta de México, según indica un boletín. Díaz Mena se comprometió a atender todas las necesidades del pueblo desde el primer día de su gobierno y aseguró a vecinos de Cocal que remodelará el mercado municipal. Esta obra será una de sus prioridades. Casa por casa, Huacho compartió el mensaje de bienestar por el proyecto de gobierno de coalición de Morena, PT y Partido Verde, que buscan el bienestar para todos y una prosperidad compartida para los yucatecos. Díaz Mena reafirmó el apoyo que su gobierno dará a las mujeres jefas de familia, así como el respaldo en temas de salud y educación para sus hijos, ya que él sí firmará el convenio IMSS-Bienestar para contar con medicamentos gratuitos y mejora en la atención médica. Estoy sentado en un lugar muy cómodo aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, en donde puedo o también tú puedes disfrutar de un rico desayuno, un rico cafecito, un rico refresco o por qué no una cerveza bien fría. Ahorita que hay mucho calor en Mérida, Yucatán, y no solamente eso, sino también observar el lugar paradisíaco y por qué no también meterte a la alberca. ¿Quieres saber dónde estoy? Hotel Los Aluches, aquí en la bella Mérida, Yucatán. Te recomiendo que vengas ya sea solo o en compañía. Es un lugar mágico en donde vas a pasar momentos inolvidables. Hotel Los Aluches. Y desde aquí vamos a un corte comercial. Estás con nosotros en tu noticiero Eclipse Noticias, más cerca de ti. Disfruta de la vida. Hoy, en el Shrek de la Noticia, tenemos un menú exquisito para que paladece este fin de semana. ¿De qué lo hicieron? ¿De gabardina corriente? ¡Ay! ¡De maricón! ¿Estás viendo que están cortas mis piernas? ¡Decente! ¡Decente! ¡Ay, ma! Está choreadito tu chuchú, pero si aguanta... ¡Adiós! ¡Adiós! Macta, te espera todos los viernes para disfrutar juntos de lo más divertido de la semana en él. Y en el Shrek de la Noticia, Televisión Streaming, pues pueden vernos en Eclipse TV, Eclipse Radio, búsquenos en la web y allá nos van a encontrar. Todos los viernes por nuestras plataformas digitales de Grupo Eclipse. ¡Suscríbete! 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 Vivo un viaje placentero en Bérida al mejor precio. Diseñado para los que buscan tranquilidad, descanso y el máximo confort. Muchas gracias por continuar con tu noticiero Eclipse Noticias más cerca de ti. Y como te lo dije, te hago una invitación a que vengas a pasar un rato inolvidable en el Hotel Los Aluches. Desayuno, comida o cena, o por qué no, bañarse en la piscina. Hotel Los Aluches. Y desde aquí, desgraciadamente, te voy a compartir la Hatch, como decimos nosotros los yucatecos, o la última de las noticias, y esta tiene que ver con la tragedia que está pasando en Brasil por las inundaciones. Hay muerte. Te comparto los detalles ahora. Las fuertes lluvias que cayeron este fin de semana en Brasil mataron al menos 23 personas entre los estados del sureste de Río de Janeiro y Espíritu Santo. El gobierno del estado de Espíritu Santo dijo el domingo que 15 personas murieron y casi 5 mil se encuentran sin sus hogares debido a las fuertes lluvias caídas desde el viernes por la noche. Las autoridades de Río informaron de ocho muertes el sábado. Trece muertes en Espíritu Santo se registraron en Mimoso de Sul, una ciudad rural a 74 kilómetros al sur de la capital del estado, Vitoria. Los equipos de rescate en ambos estados tuvieron que detener su trabajo el viernes por la noche debido al riesgo de nuevos deslizamientos de tierra. Los esfuerzos se reiniciaron el sábado por la tarde. Desde el jueves, los alcaldes y gobernadores de la región sudeste de Brasil han alarmado a los residentes sobre posibles problemas para el fin de semana. Una advertencia del gobierno por fuertes lluvias en el estado de Espíritu Santo es válida hasta la medianoche hora local. Pues a nombre de todo Grupo Eclipse queremos decir gracias. Gracias por darnos la oportunidad de hoy martes 26 de marzo del 2024. Entra a tu dispositivo móvil desde un lugar mágico aquí en la Blanca Mérida, Yucatán, que te invito a que vengas a disfrutar, ya seas yucateco o no. Hotel Los Aluches. Rico desayuno, rica comida y por qué no una deliciosa cena. Y desde aquí también te quiero compartir segundo día de vacaciones. Sabes dónde puedes disfrutar 24 horas, 7 días a la semana. Lo mejor en series, lo mejor en películas, lo mejor en música y por qué no lo mejor en noticias en grupoeclipse.com.mx. 24 horas, 7 días a la semana. Lo único que necesitas es conexión a internet y un dispositivo móvil. Y desde aquí te quiero compartir la frase diamante que es la siguiente. Si estás atravesando un infierno en tu vida, sigue avanzando. Pasos de bebé, pero en la dirección correcta para que ese infierno se transforme en cielo. Tenemos una cita mañana. Nos vemos pronto. ¡Gracias!